El graffiti representa la libertad. Un spray te deja hacer lo que te dé la gana en una pared en 5 minutos, en un minuto, en 10 segundos. Esa libertad que te da un graffiti y tiene un grafitero, no te lo da otra técnica. Tenemos que utilizar otro sentido diferente, porque tenemos que estar pendientes de los cosas que pasan, de la gente que te saluda, del tiempo que hace, si hace frío, si hace calor, o sea, tú te preparas, te acondicionas y te haces más fuerte, creo, que es uno que está sentado en el estudio pintando un cuadro, que también lo hago, pero sí tenemos como una base más fuerte a nuestras palgas, como que somos capaces de estar pintando sin concentrarnos. Eso es tuyo, no es mío. Yo lo he pintado, pero no es para mí, porque esto no es de mi casa, esto es de la calle y la calle es de todo el mundo. Murales míos pueden encontrar por muchísimas partes del mundo, tanto en Europa, como en Estados Unidos, como en América Latina, como en países como Croacia y también, por ejemplo, en Israel, en el que una organización que se llamaba Haz el Arte y no la Guerra, de artistas por Israel, pero era con la sociedad, pues me invitó a mí para que yo, querían que fuera yo, no que me invitaran, querían, por favor, Belín, ven con nosotros, queremos que pinte ahí, y fui a través. Murales por encargo he hecho bastantes, o sea, es de lo que vivo, de mural y de cuadro y de esculturas por encargo. En el Museo de la Policía Nacional de Linares, del Cuerpo Policía Nacional, hay un mural mío en el museo, o sea, un mural grande que me encargaron ellos, me encargó el comisario y cuando lo había terminado, alucinó. Y entonces la policía me conoce y me saluda, cuando hace unos años, pues yo tenía que cargar un poquito, hacer deporte delante de la policía. Mi meta es que todo el mundo me conozca y que al final cabe yo como un referente, eso es lo más importante. Y cuando termine eso, si me da tiempo, pues ya pegar salto a la luna y pintar muro la luna que se ve de la tierra.